Antes de ir a la guerra de los pucheros, nos vamos a la guerra de la vergoña. Directamente, vean la siguiente noticia, dice Pleno de Barrabés, ocho sociedades vinculadas al gurú de Begoña Gómez necesitaron ayuda del ICO y lo lograron. No sé si tenemos al otro lado de Sky, al señor Marcos de Quinto, todavía no lo tenemos, pero bueno, tenemos aquí también al señor Pardo, que cuyo partido está personado en el caso de Begoña Gómez. Es que, bueno, están ustedes ahora mismo en la primera, en el frente de batalla, en la trinchera, luchando ante el golpe de Estado con los pocos recursos que tienen, como los patriotas están haciendo. Hablábamos a micrófono cerrado y también en Pegasus, que creemos que es la madre... Y luego hablaremos de Pegasus. La madre de todo el cordero que está pasando. En el juzgado 41, bueno, ha pasado una cosa bastante curiosa, ¿no? El magistrado Peinado, ante la insistencia de la Fiscalía Europea, le cede la investigación a la Fiscalía. Y yo quiero que entienda la audiencia qué significa eso. En un juzgado en España existe un principio acusatorio donde los ciudadanos, a través de las acusaciones particulares y populares, podemos ser parte de los procedimientos, cosa que no sucede en toda Europa. El reglamento de la Fiscalía Europea se adopta con un sistema que no es el nuestro, no es el que puede ser el español. Y es un sistema donde solo acusa la Fiscalía, no hay partes. Entonces, el lomoyar del procedimiento de Begoña, ¿quién se lo lleva? La Fiscalía Europea. O sea, se lo lleva la Fiscalía Europea donde los ciudadanos no vamos a poder ser parte. ¿Y qué se está quedando ahora mismo en el juzgado de 41? El tema de la Complutense. Todo el asunto de la Complutense. Pero lo mollar, lo gordo, lo importante, se va a la Fiscalía Europea. Claro, la Fiscalía Europea, que son fiscales españoles, y que luego hay un juez de garantías, que es un juez de la Audiencia Nacional, y que yo le pregunto a la Audiencia, ¿ustedes saben lo que va a pasar con este procedimiento? ¿Saben de dónde va a acabar? En cambio, en la otra rama que se sigue, la Audiencia Nacional, por el tema de Coldo, en el caso Coldo, ahí el juez ha hecho propio ese procedimiento suyo, dice que la Fiscalía Europea no tiene por qué estar ahí, porque hay más daño hecho al erario público español que al europeo, y no lo cede. ¿Por qué fue peinado el no actuador de la misma forma? Esta es una pregunta que debe responder el magistrado, no nosotros debería responder el magistrado. Señor Dalmo. Bueno, el magistrado en este momento, yo creo que está haciendo piruetas para intentar salvar el procedimiento, porque es que esto es una película, antes estábamos hablando de la jurisprudencia existente en España, referente a las acusaciones particulares y populares, la doctrina botina ante la doctrina tucha, que no significa nada más que sí, el hecho de que si la Fiscalía actúa o no actúa, evidentemente como doctrina, nosotros defendemos la acusación popular y las acusaciones particulares en virtud de esta doctrina que solamente existe en España y que no existe en Europa, lo has explicado muy bien. Pero bueno, yo antes que nada quisiera decir que ya me gustaría parecerme a don Gabriel Araujo y saber todo lo que sabe con el tema de seguridad informática, eso que vaya por delante, don Gabriel. Pero quiero decir... Ha visto ustedes por qué me confundo yo, Gabriel y Dalmá, porque es que son casi como Pili y Mili. Muchas gracias también. Muchas gracias. Pero yo creo que al juez peinado en este momento no le queda nada más remedio que entregar lo que era parte de los fondos europeos y retener para salvar la causa, porque no se trata nada más que el cohecho, la prevaricación, la falsedad documental o posiblemente el tráfico de influencias, que es lo que tenemos en las manos referente al juzgado número 41. Veremos a ver por dónde va la instrucción, yo creo que por el conocimiento que yo tengo de la misma va por ahí, pero veremos a ver en la calificación de estas pruebas y en la calificación que tengamos. Pero evidentemente aquí nos estamos jugando mucho más, porque estamos ante un sistema fallido en cuanto a garantías procesales, repito, en cuanto a garantías procesales, que no son nada más que las garantías de todos los españoles de la igualdad ante la ley, que antes decía con otros temas, el artículo de nuestra Constitución que tanto hay que defender en este momento, que es la igualdad de derechos de todos los españoles ante la ley, representa la igualdad de derechos ante nuestros tribunales.